Muchas gracias a todos los asistentes por aguantar hasta ya casi el final del congreso, un congreso al que hemos disfrutado y yo creo que aprendió muchísimo de comunicación social de la ciencia. En la mesa redonda de hoy, la verdad es que hablar de redes sociales en un foro como este, sobre comunicación social de la ciencia, es paradójico porque creo que todos tenemos muy claro la importancia de las redes sociales desde hace años y la importancia que tienen no solo en comunicación, sino también en comunicación de la ciencia. Las redes sociales al final nos han permitido generar conversaciones realmente de forma bidireccional, nos han permitido hablar en tiempo real, nos han permitido, como decía Joana en la mesa anterior, también conocer proyectos, conocer personas y, bueno, realmente lo que podemos hacer en foros como este a nivel presencial por las redes sociales han sido una ventaja indudable. Las redes sociales también nos han permitido informarnos, generar opinión, dar opinión, conocer opiniones de otros comunicadores, pero también presentan problemas. Ayer en la mesa redonda, por ejemplo, sobre periodismo científico, se hablaba del ruido de las redes sociales, lo comentaba Miquel, que él, por ejemplo, le valía más 15 minutos ahora mismo leyéndose un libro o un artículo que pasárselo en Twitter, podemos hablar de ello, también se comentó el tema de las burbujas de Twitter a veces, de la cámara de eco y a veces parece que estamos poniendo también o dando más importancia y al lado negativo de las redes sociales y sin duda también han tenido unas ventajas y una importancia muy grande en los últimos años. Decía Toni Calborroy que sin ciencia no hay futuro y sin comunicación no hay ciencia y, bueno, para hablar de redes sociales y de su uso en la comunicación científica tenemos hoy con nosotros a grandes profesionales de la comunicación de la ciencia. Una de las ponentes, Débora García Bellillo, no ha podido venir por motivos personales, pero nos acompañan otros tantos profesionales de la comunicación de la ciencia. Voy a presentarlas en primer lugar, voy a contar quiénes son, aunque probablemente todos sepáis de sobra quiénes son cada uno de ellos y comenzaremos la mesa redonda haciendo una pregunta inicial a cada uno de ellos porque también tienen perfiles muy diferentes y han hecho trabajos muy distintos en el ámbito de la comunicación científica y a partir de ahí también empezaremos el debate y abriremos el turno de palabra al público porque yo creo que puede ser muy interesante también escuchar vuestras preguntas. Javier Pelaez, en el otro extremo, es divulgador y periodista científico, cofundador de Naukas, autor del blog y podcast La aldea irreductible, editor en Yahoo España, escritor del libro recién publicado, si no me equivoco, 500 años de frío, La gran aventura del Ártico, coautor del podcast Catástrofe Ultravioleta y también multipremiado, Ondas en 2017, Primo en 2012 y varios bitácoras. Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Marta Macho, a continuación, es doctora en matemáticas y divulgadora científica, profesora en la Universidad del País Vasco, colabora en varios blogs, por ejemplo, en el cuaderno de cultura científica de la Universidad del País Vasco y otros medios, editora de Mujeres en Ciencia y también premiada, por ejemplo, con la medalla de la Real Sociedad Matemática Española en 2015 y premio de Macunde a la Igualdad en 2016. Marían García, o Boticaria García, es doctora en farmacia, graduada en nutrición y dietética y óptica y optometría, divulgadora, profesora en la Universidad de Isabel I y colaboradora en televisión, en Zapeando, por ejemplo, en radio, en Radio Nacional, en prensa, en el mundo. También ha publicado libros de divulgación, como el Jamón de York no existe, por si alguien no lo tiene claro en este foro. Y también ha recibido varios premios, como el del Mejor Blog de 20 minutos y el premio Haces. José Luis Crespo, a mi izquierda, o Crespo, físico, divulgador científico, el único youtuber también de esta mesa redonda como tal, creador del canal Quantum Fracture en castellano con casi dos millones de seguidores y también recientemente has estrenado la versión en inglés con casi 50.000, si tengo los datos actualizados más o menos. Más o menos, vamos en ellos. Más o menos. Y también premiado, premio del quinto concurso de divulgación científica CEPAN y premio de Internet al Mejor Divulgador Científico. Crespo, bienvenido. Encantado de estar aquí. Muy bien. Y, en último lugar, Javier Armentia, que es astrofísico y divulgador científico, director del Planetario de Pamplona, colabora en prensa, en radio, televisión, director de la colección Vaya Timo, de la editorial Laetoli, miembro del Consejo de Administración de la International Planetarium Society, hablábamos antes de que tenemos muy pocos anglicismos en el título, y miembro de la Junta Erectiva de la Asociación Prisma para promover la diversidad en ciencia. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer contar con todos vosotros. Vamos a empezar con una pregunta inicial, hablando de comunicación de ciencia, y voy a empezar con Javier Peláez. Como el título de la mesa es algo tan largo y con tan pocas palabras en castellano como la batalla por los followers, youtubers, influencers y otros rockstars de la divulgación, Javier Peláez, ¿te consideras un influencer? Yo he mirado, como sabía que ibas a hacerme la pregunta, he mirado en mi Twitter los últimos meses a ver si alguien me había llamado influencer y nadie me ha llamado en los últimos siete meses influencer. Pero, como hemos estado hablando, yo creo que, bueno, ya sea en una medida o en otra, todos los que nos dedicamos a comunicar ciencia intentamos tener influencia, queremos tener audiencia. El nombre es feísimo, influencer. Yo a todos los que le preguntan si eres influencer te voy a decir que no, yo no, porque es un nombre realmente feo, pero en el fondo todos a los que tenemos un blog, un podcast o trabajamos en un periódico buscamos influencia, buscamos audiencia, si no, escribíamos un diario, lo guardaríamos en nuestra casa y no lo leería nadie. Entonces, me considero un influencer en algunos formatos que han salido bien, sí, sé que he influido, en otros formatos que no han salido bien, pues han quedado ahí en silencio. Bueno, es un nombre que no creo que nos guste a muchos, pero en el fondo sí buscamos influencia y audiencia y, como decía Calvo Roy, si no se comunica la ciencia no es ciencia. Entonces, si vamos a mirar mal a los que influyen o a los que tienen mucha audiencia, porque tienen mucha, cuando estamos diciendo, oye, que lo que buscamos es eso, pues bueno, es un término que me tiene ahí dudando. ¿Y qué papel crees que han jugado los influencers en la comunicación de la ciencia? ¿Crees que cada vez hay más influencers en ciencia? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Todos, en algún sentido, hemos influido en algo. No sé, en mi caso, o en el caso de Crespo, o en el caso de televisión, o en el caso de Javier en museos, etcétera, intentamos hacer cosas. Yo hago eventos, por ejemplo, de ciencia. Naucas es un ejemplo que creo que ha influido en ver otros eventos y en dar ideas. Bueno, pues eso es influencia, sí. Llevo, por ejemplo, no sé, 13 años haciendo un podcast, era de los primeros, y en algo habría influido. Sí, sí, sí. El papel de los influencers ahora mismo, joer, yo es que lo veo más por el terreno de los youtubers, en este caso. La influencia real en el público joven la tiene, por ejemplo, Crespo, y desde, no por Crespo, sino por el formato. O sea, tú vas a buscar una pequeña, la sobrina de Clara Grimas me decía que ella no busca en Google, ella busca en YouTube. ¿Cómo se hace esto? Ya no busca en Google, busca en YouTube. Entonces, creo que la influencia de gente como los youtubers, no está Débora, pero también tiene, o la gata de Rödinger, creo que sí es muy notable. Yo en Naucas Bilbao lo vi, o sea, hordas, hordas, manadas de chavales detrás de Crespo, y yo por ahí, oiga, que yo tengo un premio de onda. Eh, usted quiere decir, dame Crespo, Crespo. O sea, es real y la influencia existe. Muchas gracias. Marta, todo poder conlleva una responsabilidad, y al final generar esa influencia en la comunicación de la ciencia pues es positivo, pero también puede tener su lado negativo. ¿Pecamos de simplificación en redes sociales? ¿Crees que se incide más en el mensajero que en el mensaje de transmitir? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación a la mesa. Lo primero, y bueno, yo creo que lo de poder es un poco exagerado, ¿no? Si nos creemos que tenemos algún poder, nos está fallando algo, ¿eh? Creo que es un poco fuerte lo de poder. Y de hecho, un poco, como has dicho la palabra influencer, yo también voy a opinar sobre ella, me parece hasta perversa. Nosotros no influimos en nada. Si fuéramos buenos en lo que queremos hacer, que se supone que es comunicar ciencia, de influir nada. Nosotros tenemos que informar, comunicar, en la parte que somos expertos, como personas expertas en el tema en el que nos preguntan, y de influir nada. Se nos llena la boca continuamente de que la ciencia es revisable, de que la ciencia avanza, de que cambia, de que, en fin, hay que ser consciente de que la ciencia se revisa. Lo que dice una persona experta en ciencia no puede ser dogma. Es decir, poder, poco, entiendo yo. Si pensamos que la divulgación científica es una herramienta de poder, en fin, estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer, en mi opinión. Y es cierto que yo, además de esto, lo critico muy a menudo, en el tema de si es importante el mensajero o la mensajera, de lo que se está contando, evidentemente. Cada persona, en cada actividad de su vida, es importante cómo lo cuenta, no solo qué cuenta, sino cómo lo cuenta. Pero a algunas personas se les olvida que lo importante es el mensaje, no ella. Creo que mucha gente se olvida de que el selfie no es lo importante, lo importante no es la persona que comunica, lo importante es el mensaje. Un mensaje serio, clarito para la gente que no es experta en esa ciencia que quieres comunicar y, sobre todo, humilde. Entonces, bueno, a mí esto de la Rockstar y los influencers y tal, pues me molesta bastante porque me parece que es de gente muy engreída y que se cree que tiene ese poder al que tú has aludido que, en fin, no debería tenerlo. ¿Y cuáles deben ser los objetivos, a tu juicio, en comunicación de ciencia? Pues los objetivos, en mi opinión, es acercar la ciencia a las personas que desconocen muchos elementos científicos, evidentemente, porque no tienes por qué conocerlos y transmitirlo de una manera agradable, humilde, insisto, porque nadie tiene por qué saber nada. Es muy fácil poner en su sitio a cualquiera si quieres ponerse. Y, bueno, pues hacerlo sin reñir, sobre todo, sin ridiculizar. Cuando alguien no sabe algo, hay que enseñárselo, ya está. Sin ser la figura, pues eso, ¿no? Yo soy el divulgator y como divulgator, o como lo quieras llamar, pues esas cosas que has dicho, pues lo mío es dogma y te lo cuento. No, si es así, pues mejor es que te reñires porque dedícate a otra cosa. Importante este mensaje también, un poco, se comentaba ayer y yo creo que lo hablaremos hoy con las redes sociales, la importancia de no reñir de la agresividad, igual la tónica que hay últimamente en redes sociales quizás no es esa, ¿no? Lo podemos debatir un poco más adelante. Marían, ¿son útiles todas las redes sociales en la comunicación de la ciencia, en la divulgación de la ciencia? ¿Cuál es tu opinión? Todas las redes son útiles y todas las redes tienen su nicho, y tienen su público. Si preguntamos aquí cuál es la red social mayoritaria, ¿quién de aquí no tiene Twitter? Por ejemplo, levantad la mano. Muy bien. ¿Y quién de aquí no tiene Instagram? Bastantes más, ¿verdad? Yo que hago muchas charlas de divulgación con chavales jóvenes de 18 años, 19 años, y también para farmacéuticos y profesionales de la salud, cuando hago la pregunta, la respuesta es justo al contrario. Twitter no tiene ni Cristo, Instagram lo tiene todo el mundo. ¿Y has preguntado Facebook? No lo he preguntado porque Facebook levantaría a todo el mundo la mano. O sea, sí, sí, no lo usarían, pero lo tendrían. Porque Facebook ocurre esto. Facebook fue como la primera red social, 2007. ¿Quién tiene Facebook? Facebook tiene más o menos todo el mundo. ¿Quién usa Facebook? Si hiciéramos la pregunta de quién usa Facebook versus quién usa Instagram, usaría más gente probablemente Instagram que Facebook ahora mismo. Por eso la he desechado y tenía un criterio. Entonces la cuestión es, entre nosotros nos sirven las redes sociales, nos sirve mucho Twitter para comunicarnos, para conocernos. Yo estoy aquí en parte porque empecé en Twitter y conocí a mucha gente, conocí a Peláez, conocí a Berrón, y bueno, pues nos empezamos a conocer y te metes en el mundillo. Pero ¿para quién estamos divulgando? Hay una divulgación a nivel de científicos, hay un networking a nivel de comunicación de la ciencia y luego hay una divulgación a la gente de la calle. Entonces, a Berrón que está ahí, que se ríe como siempre, puso dos veces, dos veces. Sí, vente aquí, hombre, te estamos echando de menos. No, es que me estaba acordando de ti porque, no sé si fue este año o el año pasado, pusiste un tuit que me tocó, o sea, fue como una pata en el hígado, porque estaban preguntando sobre redes sociales y dijo, bueno, va, y luego fue algo así como, no sé, podría reproducirlo tú, pero fue algo así como en plan, y luego ya para la chusma, Instagram, ¿sabes? En plan, si ya quieres la mierda, la nada, bueno, pues divulgación de papapobres, pues entonces ya te vas, era algo así, ¿no? El concepto. Bueno, pero más o menos lo que venías a decir, igual a mí, yo lo he magnificado, pero lo que venías a decir es, a ver, y es una cosa que tú también has comentado mucho, Peláez, muchas veces, el tema de los enlaces, de la mierda de los hilos, con perdón, ya he dicho mierda dos veces, perdón, pero, ¿qué pasa con los hilos? Que todos queremos leer hilos, vete a un enlace, a un blog, a una web, donde tienes los enlaces, los vínculos, todos, ¿por qué ya no queremos leer eso? Pues la realidad es que eso está pasando. Y la realidad es que aunque cojamos una pataleta y no nos guste, eso está pasando. Y la realidad es que incluso a nuestro nivel nos gustan los hilos y que la gente está en Instagram. Entonces, yo soy defensora de Instagram y pienso que ahí se crea un prejuicio muy grande, igual porque yo, en mi actividad profesional, ha sido básicamente en un pueblo de 500 habitantes, no en un laboratorio, aunque también haya hecho mis cosas, y yo estoy acostumbrada a estar en el barro. Y la gente que viene, la gente que se preocupa por el jamón de york, es la gente que está en la calle y esa gente está en Instagram. Entonces, pienso que hay que hacer divulgación para Instagram y que Instagram es solo una herramienta, igual que no decimos que la tele es basura, porque hay programas buenos y malos, pues Instagram es solo una herramienta. ¿Que hay más gente buscando el postureo? Por supuesto. ¿Que Instagram tiene una comunicación basada en la persona? ¿Que a ti no te gusta? Por supuesto. Pero es que yo creo, y esto es mi opinión, y ahí discrepo un poco, que las personas se creen a las personas. Y a la hora de comunicar a cierto nivel, es mucho más fácil lanzar un mensaje desde un perfil personal que desde una institución o desde una universidad. Porque la señora que viene a mi farmacia no va a seguir a una universidad, necesita un divulgador. Entonces, sin tener que ver nada, que ese divulgador tenga que ser un ingrediente o tenga que ser una rockstar, es necesario perfiles, pues como los de Crespo, por ejemplo, que tengan una personalidad, que tengan un enganche, que enganchen a la gente, porque ese mismo mensaje, si pierdes la persona, al final no llega. Entonces, Instagram, dicho todo esto, es una red social que a mí me parece perversa, es muy perversa, es la que más engagement genera, es un pozo sin fondo, yo me estoy quitando, lo acabo de mirar ahora, dos horas y media al día, estoy súper bien ahora mismo, con dos horas y media al día, de verdad. Yo tengo un aviso puesto de has pasado X minutos en Instagram y yo creo que igual estamos más o menos en la misma tónica. Sí, sí, es complicado porque es muy absorbente, y además Instagram, tú en Twitter pones tweets y hasta en Instagram puedes hacer stories, puedes hacer directos, tienes muchas cosas y yo recibo del orden, y con respecto a lo que comentaba antes Iñaco, de si se puede medir o no se puede medir, medirlo es muy complicado, podemos medir individualmente cuáles son nuestras métricas y cuál es nuestro alcance, pero yo a nivel personal lo que sí puedo decir es que yo recibo todos los días entre 700 y 1.000 mensajes privados con preguntas o con envases de jamones de york diciendo, este es el bueno botí. Entonces, eso no se puede medir, pero sí que son impactos de gente en la que estás modificando de alguna manera la manera en que ellos eligen alimentos o hacen cosas, sin que se pueda medir a un nivel científico. Vale, muchas gracias. Crespo, hemos hablado de Instagram y yo creo que seguiremos hablando después también del tema de la exposición pública y creo que también es importante hablar de ello. después, YouTube, que eres el experto de esta mesa, ¿qué puertas abre para la comunicación científica? Desde luego creo que muchas y bueno, en la fondo un poco con lo que dices de Instagram, efectivamente, fíjate que las redes sociales están llenas de mucha gente que son, por ejemplo, gurús de la nutrición, gurús de... y utilizan justamente lo que dices, esa personalidad, esa persona que te habla como un amigo y te dice, sí, sí, compra esta marca. Eso tienes que combatirlo de la misma manera, fuego con fuego. Y si no lo haces, estás perdido. Y en YouTube más de lo mismo, incluso con cosas que dirías que son completamente absurdas. Sin ir más lejos, hay un canal de YouTube con dos millones de suscriptores, más incluso, que hizo un vídeo diciendo que pi vale tres. Tres. Pi vale tres. Y encima tuvo como una explicación pseudocientífica de que esto era así. Y si una persona no experta ve ese vídeo, te aseguro que lo convence. Esa mierda que combatirla. Y hay que combatirla de la misma manera que hacen ellos. Pero, otro lado, yo creo que las redes sociales, aparte de todos estos fenómenos perversos que efectivamente pueden traer, creo que también traen muchas ventajas a lo nuestro. Yo creo que una de las cosas... y siento trivializar un poco esto, porque al fin y al cabo de lo que deberíamos estar hablando es de la ética cuando hacemos divulgación, efectivamente, como has comentado, lo de tener rigor, contar la ciencia de manera correcta, pero también nosotros tenemos un problema muy grande y es la financiación, indudablemente. Y creo que las redes sociales han abierto una puerta a que tal vez proyectos muy locos o proyectos en los que solo nosotros creemos puedan llevarse a cabo. Vamos, yo las cosas que hago en Quantum Factory es posible que no los hubiera podido hacer en el mainstream, a lo mejor en la radio o en la televisión, desde luego que no. Entonces, creo que YouTube, por ejemplo, está abriendo esa puerta a que podamos financiar de un modo u otro estos tipos distintos de divulgación que llegan a, a lo mejor, a públicos muy distintos. Y que esto tal vez va a ir a más. Quería aprovechar esta ocasión para contar un poco mi situación respecto a esto. Y es cierto que... porque muchos me habéis preguntado mientras estábamos por aquí cuál era más o menos mi situación y yo, desde hace un año o dos años, mi trabajo es YouTube. Es decir, yo me mantengo a mí mismo gracias a las cosas que hago en YouTube, los anuncios de YouTube, más... Si a alguien os interesa un poco más esto, estoy encantado de hablar con vosotros. Y es el punto ya en el que estoy ahora mismo que voy a contratar a una persona para que me ayude con esto. Es decir, toda esta movida... Fichado, fichado. Lo que quiero decir es que muchas veces nos pasamos mucho tiempo pensando en estas ideas del YouTuber, el influencer, cuando esos son todo nombres vacuos y vacíos. Uno tiene que pensar que todas estas figuras son medios de comunicación. Medios de comunicación. Medios de comunicación con recursos y con un discurso concreto. Yo creo que esa es la manera en la que deberíamos estar pensando de esto, de los influencers, los YouTubers. Dejaros esas palabras a un lado. Son medios de comunicación. Muy bien, muchas gracias. Hablaremos también de la diferencia entre información y opinión, que creo que también es importante a la hora de comunicar la ciencia. Javier Armentia, bienvenido. Y te toca el último turno de palabra inicial. Hemos hablado mucho de la importancia de comunicar la ciencia, pero también Pampa, Toni, han nace muchas veces el mensaje de no tenemos que ser cheerleaders de la ciencia. Hablamos de los problemas de la investigación también en redes sociales. ¿Qué opinas? El problema de los nuevos formatos en los que estamos intentando comunicar la ciencia es que, y no es una cosa ajena a todo el proceso de la información o de la comunicación, banalizamos más porque el método necesita un aspecto más instantáneo. La opinión y la información se mezclan sin avisar de tal. Es decir, fíjate, los que ya vivimos unos añitos en estas cosas, hemos defendido siempre, yo recuerdo que en los 90 defendíamos un poco esa divulgación de autor. Es decir, donde en una exposición de un museo de ciencia, en un artículo de divulgación científica, imprimes un sello de autor e incluso te permites opinar, separando perfectamente dónde está la información, dónde están las fuentes, citando las controversias, no negándolas y tal. Lo que pasa es que esos formatos permitían un poco ese volumen, digamos, de la discusión o del debate que la inmediatez actual lo complica todo. Por ejemplo, habéis hablado de Instagram, yo también caigo en Instagram constantemente, pero Instagram no permite escribir textos muy a gusto. Si no pones la almohadilla, si no haces un hashtag, esa frase tuya queda perdida porque Instagram no la referencia. Podía hacerlo, pero su algoritmo es una mierda, es deliberadamente una mierda. Deliberadamente impiden que puedas poner enlaces, con lo cual no quieren que te salgas de allí. Es toda la estrategia Facebook del mundo horrible. Entonces, sencillamente cuando tú estás divulgando a través de ese medio, los stories están guays, pero sencillamente fue un mecanismo para matar Snapchat, que era el rival económico. Es decir, todos jugamos a una estrategia muy comercial, en la cual la banalización es fundamental. La pérdida de esa distancia entre lo que es información y lo que es opinión es necesariamente la realidad. Entonces, es más, los mismos algoritmos, en el caso de YouTube, no te diferencian un contenido de calidad, un vídeo de Quantum Fracture, sobre la Tierra plana, y luego, sin embargo, te aparece el otro... Debo decir que ahora mismo la cosa ha cambiado un poco. YouTube se está poniendo las pilas. A lo mejor algunos lo habéis notado, pero si entráis en un vídeo de la Tierra plana, aparece de repente un enlace a Wikipedia, en el que te manda a la información correcta. Claro, tras quejas... Pero todo esto ha sido manual. La gente de YouTube ha tenido que hacerlo manual. Bueno, claro, y tras esos acuerdos, por ejemplo, con algunos fact-checking y tal, para controlar un poco, sobre todo, el auge de la pseudomedicina y de la pseudoinformación. Yo creo que eso es un problema objetivo. Es decir, en cierto modo, en esa alegría que tenemos de que tenemos nuevos públicos, públicos más jóvenes, que acogen estos contenidos con... Y yo digo, bueno, mejor esto, que no vean banalidades de otro tipo. Lo que pasa es que cuando analizas, o yo igual ya es que voy siendo mayor, encuentro que prefiero perder el tiempo en otras cosas. Lo pierdo, o sea, asumo que yo pierdo el tiempo en mi vida. Pero lo pierdo con otras cosas que tienen quizás más densidad de contenidos. Lo que estamos disminuyendo en general es la densidad de información, por un lado. La estamos trivializando en parte. Es decir, estamos perdiendo un poco el volumen, que yo creo que en la comunicación de la ciencia es tan fundamental. Y una tercera crítica que yo haría a todo vuestro mundo, o que es mi mundo también, porque yo me sumerjo en él constantemente, es cierto adanismo. Es decir, cierta tentación de pensar que, porque lo decimos nosotros y nos escuchan, somos los primeros que en la historia de la humanidad han dicho tal cosa. Nunca es eso. Siempre ha habido un griego que lo hizo antes. Pero nos encontramos eso. Es decir, tenemos la tentación de pensar que yo soy el primero que ha denunciado que esto es así y tal. Dice, ¿qué va? Hay gente que se peló el culo hace 40 años diciendo lo mismo. Y no fue relevante. Lo que pasa es que igual ahora llegamos a los titulares, a las audiencias y tal. Y entonces, ahí te doy la frase, la frase que le has dicho a Marta, tan friki, tan de Spiderman y tal. Yo la veo muy bien. Es decir, puesto que tenemos un gran poder o un cierto poder, también tenemos una cierta responsabilidad. Y eso es una cosa para ponernos las pilas colectivamente. Es decir, merece la pena. Es decir, vamos a abrir esos debates, como estabas diciendo tú, de esa responsabilidad en el mundo de la divulgación y de la comunicación de la ciencia. ¿Qué contenidos hacemos? ¿De qué cosas no hablamos? Por ejemplo, el mundo de la divulgación científica española está permaneciendo a un paso allá de todo un movimiento mundial contra el cambio climático que no interesa a las redes sociales españolas de la ciencia. ¿Por qué? Si nos están pidiendo que la ciencia hable, si nos están pidiendo que la ciencia actúe. Ahí podríamos estar, liderando además, acompañando, estando los primeros y no pensando que esto es una cosa ajena a nosotros. El uso de las redes tiene que ir por ahí. Es decir, entender la responsabilidad de lo que hacemos para ganar unas ciertas guerras o, por lo menos, empezar nuevas batallas. Perdón por el mito. Hablaremos de responsabilidad, pero me interesa también otro tema que has comentado en relación a la banalización, a la trivialización. ¿Es verdad que cada vez se llega a más públicos o que cada vez hay más comunicadores de ciencia, que cada vez hay más información disponible en distintos formatos, en distintas plataformas? ¿Pero hay cada vez más ruido? Es decir, ¿estamos empezando a tener un problema no de disponibilidad de información, sino de disponibilidad de atención? ¿Quién quiere empezar? Antes de empezar con el ruido, yo voy a matizar unas cuantas cosas que he escuchado por aquí, de las que estoy bastante en contra, además. La primera es que los comunicadores o los divulgadores científicos tenemos una creencia casi natural a autoflagelarnos y a implicarnos con todos los problemas del mundo son culpa nuestra. Que la sociedad tiene poca cultura científica es culpa de los divulgadores. Yo eso no lo veo en otros ámbitos. Es decir, no veo ningún periodista económico decir hay mucho paro, la culpa es mía. Y hacer congresos para echarse la culpa de que hay poca cultura o que hay mucho paro. Entonces, la cultura o la incultura científica que haya en España es culpa de mucha gente. Educación, porque yo no soy profesor, yo no voy a educar cuando hago un podcast. Los conceptos básicos que parece que la responsabilidad es nuestra de enseñárselo son de la EGB. No sé si eso existe ya ahora. Segundo, lo de que las personalidades. Es necesaria, cierto tipo de personalidad es necesaria. Y yo creo que estamos carentes de buenas personalidades. Es decir, necesitamos un Carl Sagan, necesitamos un Félix Rodríguez de la Fuente. En cierto modo estoy de acuerdo contigo, pero sí es cierto que lo que decía ella de que se crea una persona más que una institución. Yo no recuerdo nada de lo que haya dicho la Universidad de Cornell, pero sí conozco a Carl Sagan. Entonces, es cierto que necesitamos, en cierta medida, alguna personalidad en el mundo de la ciencia que con rigor y de manera amena, pues, bueno, destaque. No me parecería mal que surgiera algo así. Y lo tercero es el mundo, la tercera crítica, el mundo de la divulgación se ha empeñado desde hace mucho, y yo estaba equivocado en ello, en llevar a la ciencia a la gente a la que no le interesa la ciencia. Somos como testigos de Jehová que va por las puertas a la hora de la siesta. Oiga, yo le traigo ciencia, que vengo a enseñarle la ciencia. Y nos hemos olvidado que hay un público bastante amplio, hay una demanda de gente a la que le gustan los contenidos científicos. ¿Por qué no hacemos, en mi caso, eventos para gente a la que le gusten los eventos científicos? Hay una demanda de gente a la que le apasionan las historias de ciencia, a la que se inscribe en los vídeos de Crespo, a la que sigue a... O sea, hay un público que hemos olvidado y no estamos haciendo eventos, yo lo intento, pero no estamos haciendo eventos para gente a la que le gusta la ciencia. Siempre intentamos hacer eventos a ver si viene gente a la que no le gusta nada la ciencia. En 2011 me invitaron en Murcia a dar una charla y estábamos, pues, bastantes conocidos, ¿no? Y yo dije, Juan, esto parece la misa de los domingos, siempre veo a las mismas viejas. Y esto hay que hacerlo de otra manera, esto tenemos que traer gente. Yo estaba totalmente equivocado, estaba totalmente equivocado. Hay un público que le gusta la ciencia, igual que hay un público al que le gusta la ópera, el teatro o el fútbol. Mi padre es socio de un club de fútbol desde hace 30 años y va todos los domingos a ver ese fútbol y nadie le dice, joder, estoy aquí siempre los mismos. Entonces, yo creo que esos tres problemas, de que nos autoflagelamos, de que parece que la ciencia no llega a la ciencia por culpa nuestra, no. Marían, ¿qué opinas, por ejemplo, de eso? Porque hablabas antes de que te gusta entrar en el barro y yo creo que... Yo pienso que una cosa no quita la otra. O sea, yo pienso que se pueden hacer eventos para gente que le gusta la ciencia y también se puede intentar... Yo es que también he cambiado... Mira, bueno, yo he dicho que estamos olvidando un poco. Claro, sí, sí. Yo también, o sea, yo durante un tiempo pensaba que lo mejor que se podía hacer por el tema de todos los bulos y de la mala información era, bueno, pues tú como divulgador salir y contraatacar eso. Y luego me di cuenta que realmente eso servía relativamente poco. O sea, para que nos leyéramos entre nosotros y qué bien que el agua con limonera y unas no sirve para nada. Pero realmente... Y entonces el tema ahora y lo que yo pienso que puede ser útil es intentar incorporarnos, aprovechando que hay canales que se consumen a nivel pues YouTube, Instagram y que consume la gente en general, intentar ser atractivos para esa gente porque a lo mejor suena la flauta y hay mucha gente que acaba captando el interés. Entonces yo, por ejemplo, en mi experiencia desde Instagram, mi público principalmente son mujeres entre 35 y 44 años, madres con un perfil que a lo mejor no es el típico perfil consumidor de ciencia en general, pero muchas de ellas han enganchado a Orbital Like a este año. Ah, pues mira, voy a ver el programa. Ah, pues mira, resulta que me gusta el programa. Bueno, creo que hay público para todo, realmente. Si haces un buen contenido, que es lo que yo creo que hay que hacer desde el principio, tarde o temprano alguien que no está interesado a la ciencia viene. La cuestión es, ese contenido que hagas y en relación a lo que decía Javier, esa banalización y eso que permite Instagram, que tienes que poner muy poco texto o tienes que hacer unos stories que se acaban en nada. Eso, el gran problema de Instagram es crear un contenido que no indexa en Google y que se pierde para siempre y que como se pierde para siempre se banaliza y se hace cualquier tontería y realmente todo vale. Entonces, yo pienso que hay ese tipo de contenido que se hacen para gente que a lo mejor no tiene tanto interés. Yo defiendo el blog muchísimo, las webs, en las que en cualquier momento tú puedes referenciar y decir, vale, todo esto que estoy contando no es una cosa que he soltado un día en Instagram en una story, sino yo esto lo tengo recogido en una plataforma. Y mientras esa solidez siga estando detrás o en un vídeo de YouTube que hay mucha exposición porque se queda ahí fijo para siempre y te pueden hacer el corte o en una cosa que está en negro sobre blanco, creo que ahí se puede fraccionar y es un poco lo que yo hago. O sea, si yo tengo un post en el blog, ese post lo puedo fraccionar, hacer un contenido muy flojito, muy live para Instagram, pero también lo puedo mejorar y llevármelo a la radio o llevármelo a la tele, donde sea, pero que la base esté ahí. Y hablando en ese sentido de la exposición, a vosotros, por ejemplo, que tenéis más exposición pública, ¿qué problemas habéis tenido a la hora de comunicar ciencia en redes de cara a diferenciar entre el personaje y la persona que comunica ciencia? ¿Esta diferenciación que hacíais de Instagram o YouTube y luego también en la vida real? ¿Cómo lo veis? Bueno, creo que evidentemente lo primero es, igual que en un artículo científico, referencias. Siempre, siempre. Tanto, por ejemplo, en el caso de YouTube en la descripción o siempre, siempre que esté muy claro que todo lo que estás diciendo está recogido en un lugar científico y dejarlo claro. Por ejemplo, ahora mismo que estamos haciendo vídeos sobre cambio climático, pues eso es una fantasía de artículos por todos lados e investigaciones muy distintas y creo que lo importante es eso, que la gente sepa de dónde sale todo ese contenido y si estás haciendo un vídeo en el que efectivamente estás explicando o estás haciendo alguna opinión de algún tipo, dejarlo muy, muy claro. Yo creo que esas son las cosas más fundamentales. Efectivamente, en redes sociales, porque mi trabajo, por ejemplo, en mi caso, es una cosa que está muy centrada en YouTube, es cierto que en las redes sociales pues soy yo y a veces abierto opiniones, porque así somos todos, pero creo que ahí es mucho más entendible, mucho más entendible cuando estás en redes sociales, tienes tu nombre puesto, tienes tu cara puesta, dices cosas y son tus opiniones, pero cuando haces un statement, cuando haces una afirmación muy concreta sobre algo, siempre referencias, porque a ver, trabajamos en comunicación científica, pero nosotros bebemos de la ciencia y en ciencia se trabaja así, así que lo aplicamos de igual manera. Y en tu caso, Marían, por ejemplo, el tema de la exposición pública de diferenciación entre yo, Marían, que hago este artículo en una web o que trivializo o analizo más el contenido en Instagram. Yo estoy un poco perdida en ese sentido, que es decir, ya me he perdido, en el sentido de que yo en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, es personal y soy yo y soy yo que me monto en el tren y me vengo a Bilbao esta mañana y me hago un story en el AVE y soy la misma que esta semana les hablo de la ranitidina o de las superbacterias y está ligado a mi persona y hay una mezcla muy grande. Pero pienso que las redes sociales cuando son nicho, cuando tú la profesionalizas y tú como divulgador solo hablas de un tema y lo centras en tu faceta profesional como nicho, puedes crecer muchísimo. Yo en mi caso no monetizo Instagram para nada, nunca, a diferencia de YouTube, no cobras por la publicidad, con lo cual no cobras para nada. En Instagram si eres esa palabra horrible que es influencer, claro, tú sales con un bote en la mano y te pagan, como yo no salgo con un bote en la mano a mí no me paga nadie y entonces yo con mi Instagram hago lo que me da la gana. Entonces yo con mi Instagram lo que hago es hacer divulgación pero pasármelo bien porque ante todo como no es lo que me da de comer pues son mis normas y esa exposición en Instagram me sirve para que, o sea, yo por ejemplo tengo claro que si he llegado a la sexta es porque uno de los tentáculos ha sido gente que me ha conocido a través de Instagram. Entonces para mí es mi plataforma y yo la uso como me va bien y no me caliento mucho la cabeza con eso porque creo que es muy complicado y creo que la manera de llegar funciona y me vale y ya está. ¿Qué? ¿Estoy hablando de comida saludable y de repente me hacen una foto de una pizzería y la publican? Pues mala suerte, te han pillado. Caso real de este verano. La exposición pública. Jota. Bueno, en cualquier momento si alguien quiere intervenir o preguntar que lo haga voy a sacar a colación una pregunta además hablando de lo que comentabas de cobrar o no cobrar que abrió el melón ayer tarde Jesús Méndez que lo veo por aquí el tema de los conflictos de intereses. Como comunicadores en ciencia hay que dar a conocer si te paga una marca o si no te paga una marca. ¿Cómo veis esta situación? ¿Creéis que esto puede afectar a la credibilidad de la comunicación de la ciencia si no se declara? ¿Al final es un asunto privado? ¿Qué pensáis? Siempre hay que declararlo. Bueno, no sé si alguien quiere... Vamos, o sea, privado no es. Quiero decir, si te están pagando... Evidentemente, no, no, pero además es algo de cuestión legal. O sea, tienes que hacerlo. Te pueden denunciar. No, no, me refiero a declarar de forma comunicativa. No declararlo con Hacienda. No, 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 sí, sí. Hacienda, por supuesto. Hacienda siempre... ¿De qué estamos hablando, Ángela? Lo que nos faltaba, ¿no? Los tituladores científicos enchironados por no pagar Hacienda. O sea, ya es lo que faltaba. ¿Proponen en un congreso? No, pero sí, efectivamente siempre tienes que hacerlo explícito. Mira, por ejemplo, yo tengo una situación, yo tuve, por ejemplo, yo los primeros vídeos que hice de cambio climático, públicamente se ven en los vídeos, están patrocinados por Iberdrola. ¿Por? Iberdrola. Iberdrola. Jugando con el diablo, ¿no? Ahí, ahí, ¿eh? Jugando con el diablo. Entonces, son exactamente, es una cosa que se llama branded content, contenido patrocinado, es decir, que ellos no tocan nada, que es una cosa que nosotros lo llamamos... no se toca el contenido si lo tocas a tomar por culo la acción, os lo digo así. Y efectivamente, lo que yo vi y por eso dejé de tener esa relación con ellos, al fin y al cabo, fue porque yo estaba notando que hay mucha gente del ámbito negacionista que a mí me... yo quería alcanzar, yo quería que vieran esos vídeos, que vieran la ciencia que hay detrás, que estaba viendo que efectivamente estar los vídeos patrocinados por Iberdrola perdía toda la credibilidad. Eso me pasó con Boiron, claro, que tenía... Claro, claro que... La ciencia es la ciencia, es decir, las referencias estaban ahí, además, era un vídeo muy detallado, si queréis verlo, pero terminé esa relación efectivamente porque no estaba llegando donde yo quería llegar. Que ese dinero venía muy bien porque gran parte de él lo utilizaba para pagar mis asesores, o sea, no estaba yendo a otra parte, o sea, pero aún así, uno efectivamente tiene que ser muy consciente de dónde quiere llegar, qué objetivo tiene, cuál es su estatus, efectivamente nosotros no podemos hacer la divulgación científica, bueno, evidentemente si es tu hobby, pues estupendo, pero muchos de nosotros nos gusta dedicarnos a ello y nos gusta invertir tiempo y tiempo en hacer cosas cada vez mejores y sorry, pero eso requiere dinero. Entonces, cada uno tiene sus situaciones. con Rando, por eso, eso es el gran problema. Parece que tenemos que pedir perdón, pero es que es así, joder, si tú quieres hacer una animación de 10 minutos cada dos semanas, lo siento, pero tienes que dedicarte ocho horas al día a eso. es así y eso requiere financiación. ¿De dónde sacas la financiación? Pues es una cosa, tienes que elegirlo de la manera más ética, tienes que elegirlo de la manera en la que quieres llegar a tus objetivos, tal vez yo no tome las mejores decisiones ahora viéndolo a largo plazo, pero bueno, los vídeos están ahí y es lo importante. No sé, simplemente hay que ser consciente de la situación. ¿Alguna otra opinión? A mí me parece un tema que empieza a ser relevante quizás porque hasta la fecha, y esto es una responsabilidad vuestra también, la divulgación científica no ha estado en el punto de mira del mercadeo, de la mercadotecnia habitual, pero existen ahora personas cuyos contenidos de carácter divulgativo resultan atractivos para poder, bueno, usarlos como prescriptores, influencers o como queréis llamarlos, en cierto tipo de campañas. Y santo y bueno, a mí no me lo van a pedir nunca, o sea, yo sé que a mí Verderola no me va a pedir que le patrocine nada, porque no tiene claro, pero ellos también me conocen y no van a querer. Es decir, sin embargo, es cierto que esa, y no es una ofensa, quiero decirlo en un sentido que se entienda, en cierto modo y de forma necesaria este nuevo mundo de la divulgación vende una imagen blanca de la divulgación científica, necesariamente acrítica con el sistema y eso es genial. Es decir, yo si soy una empresa voy a buscar gente blanca porque no me compromete. Es decir, yo puedo tener mis historias y tal y posiblemente este año hemos vivido con el caso Sanitas y todas estas cosas que a veces esto no funciona, es decir, que de repente hay una parte del sector de la comunicación de la ciencia que dice oye, esta empresa es muy cuestionada y por lo menos explica por qué te conviertes tú en un prescriptor de una... Y aunque no estuviera cuestionada, Javier. Aunque no estuviera cuestionada... Desde luego la información, pero yo creo que lo que Crespo ha dicho es obvio, es decir, por supuesto que tienes que declarar todas tus relaciones, intereses, incluso, y en muchas de las cosas que escribo digo es ideología, sí, pero yo al menos tengo la decencia de decir que esta es mi ideología, o sea, lo que no puedo vender es ideología con forma blanca cuando no lo es, ¿no? Es decir, la opinión, la ideología, los presupuestos y a veces también las deudas o los estos, no solamente tienen que declararse sino que tienen que ser parte del discurso y a veces yo creo que posiblemente ya digo que es una cuestión de que esto está empezando, todavía no se está definiendo, yo creo que en el mundo youtuber, en el mundo blogger y en Estados Unidos esto se pasó hace ya unos años y hizo que se definiera mucho porque se vio que había una utilización ideológica, no solamente económica, de ciertos discursos y la gente dijo oye, no me interesa, no me interesa que me mezcléis con cierto tipo de movimientos sociales cuando yo no estoy apadrinando eso, ¿no? Es un poco un coming of age, ¿no? Es decir, estamos haciéndonos adultos y santo y bueno, o sea, tú te vas a hacer mayor también algún día, sí o no lo he dicho. Pero un poco está relacionado con eso. No vas a ser siempre tan joven y encantador. Un poco está relacionado también con este problema de la trivialización, la banalización y la confusión de información-opinión, ¿no? Quizás también va parejo con eso, no sé qué pensáis el resto y si alguien del público quiere intervenir, por allí hay dos manos. Sí, enciendes igual, sí. Sí. Yo quería preguntar un poco al hilo de lo que ha dicho Marta, creo, ¿no? No sé si es falta de humildad o quizás haya una imagen un tanto superficial de los divulgadores científicos en redes. Quizás sea una percepción mía, pero sí que se han creado figuras de científicos que se han hecho muy famosos, famosísimos, con mucha credibilidad en redes y de repente en el último año los vemos anunciando zumos y diciendo que son saludables y haciendo public reportajes de productos que son poco saludables. Entonces, yo creo que eso que está empezando a bajar o es el inicio o es falta de ética o, no sé, o falta de humildad, pregunto. Yo no sé a quién te refieres. Yo sí, pero vamos, no creo que haya sido un divulgador que haya estado en la... Es que ha dicho que hay científicos que se han hecho famosos. Joder, aquí en España. es que el tema de famosos, famosos entre... Yo sé quién dices y tú preguntas en la calle y nadie sabe quién es ese señor, ¿eh? Sí. Aquí en esta sala no sé cuántos lo conocerían, pero... Sí, sí. Es un señor que en redes es bastante famoso. ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos seguidores tiene? Pues no lo sé, pero en medios... Te lo voy a decir yo. En medios de... ¿Quién es? ¿Bulet? No. En medios de comunicación sale continuamente. ¿Bulet dice que no son buenos? Tiene 16.500 seguidores. La verdad, ¿no? ¿De quién habla? Yo creo que más... No, no. Hablar de famosos, de una persona que tiene 16.000 seguidores... Bueno, pues ya lo es, llega gente, es un médico científico. Sí, sí, sí sé quién es. Ya, ya. Yo vi el public reportaje, pero... Más allá de casos particulares, creo que el debate es interesante. Sí, 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 pero yo... No, bueno, ha habido otras pinceladas, no solo de uno, ¿no? Lo que ha llamado la atención en el último año es que de repente estos divulgadores que realmente a la gente les llegan, como tú decías, como decía María, ¿no? Quizá es un perfil personal y llega más a la gente, pues toda esa gente que le sigue y que tiene credibilidad, si se lo encuentra en una revista haciendo un public reportaje de zumos, pues se lo va a creer. Si el zumo es saludable, ¿por qué no? Si lo dice este hombre. Yo creo que ese divulgador está un poco fuera de la escena habitual nuestra. O sea, no lo veo representativo de... Y tengo una pregunta en relación un poco paralela con ese tema. ¿Cómo se gestionan los errores en redes sociales? Quiero decir, porque cualquiera puede meter la pata en redes sociales. Sí, en la ética. ¿Cuál es vuestra opinión en ese sentido? Más allá del tema ético y de lo que estábamos hablando ahora, ¿cómo gestionar los errores en redes sociales? ¿Cuál es vuestra opinión o cuál ha sido vuestra experiencia en el sentido de pedir disculpas? Perdón, yo creo que te puedes equivocar, aunque seas un monarca. Es casi infalible. Pero, claro, hace unos años di una charla en Desgranando Ciencia sobre el arte de equivocarse y cómo gestionar los errores cuando te equivocas. Y, bueno, tampoco es que sea muy diferente de lo que se ha estado haciendo. ¿Cómo se gestionaban los errores? Parece que lo hemos inventado nosotros los errores ahora con Twitter. ¿Cómo se gestionaban los errores en los periódicos cuando había? Pues había una sed de ratas escondida para que nadie se viera. O sea, horrible. Al día siguiente ponías ahí nos equivocamos. Ahora es, si alguien comete un error es mucho más público. De hecho, te lo van a recordar porque tienes 17 replies o replies en el mismo segundo. Yo creo que se gestiona muy bien. Estamos viendo una visión muy catastrofista de la divulgación española. Yo creo que es totalmente equivocada. Es que hay muchas ganas de fijarnos en los errores en tres personas que hayan podido hacer algo y que luego pasa una cosa. Es que, en serio, me estoy moqueando porque veo una distorsión tan absurda como si alguien que tiene 30.000 followers fuera, pues yo voy a la calle con propang, nadie más alta a nada. O sea, no es famoso. Bueno, no es así del todo. Y hay temas específicamente, temas de género en los cuales, lo siento mucho, pero hay señoros que no dan su brazo a torcer aunque les enseñes. Es más, llegado el caso, te van a decir, no, es que me estás acosando y tal, me voy a otro sitio. Sí hay discusiones en el seno de la comunicación de la ciencia ligadas a la ciencia en cuestiones sensibles, ya te digo, principalmente en temas de género donde hay gente que simplemente no va a aceptar el valor o va a decir, no, no, todo esto es ideología de género y tal, con un discurso Vox total. Esto está pasando en España. Sí, igual es la parte de no te interesa y no lo miras. Pero este año hemos tenido acusaciones importantes a comunicadores científicos, por ejemplo, de hacer acoso de ciertas posturas que ponen realmente, ciertamente en duda, por ejemplo, todas las políticas de violencia de género y me estoy refiriendo al caso concreto de la premiada recientemente también y además un saludo que está por ahí de vacaciones, Patricia Fernanda de Lis, que es responsable de materia y que sufrió una especie de verdadero linchamiento por parte de gente del mundo de la comunicación de la ciencia, sencillamente porque estaba diciendo cosas demasiado feministas al estilo de la gente. Estos debates están sucediendo cuando suceden temas interesantes. Digo, afortunadamente no son los importantes, afortunadamente no son los que están sucediendo todos los días, pero como espectadores atentos de lo que está sucediendo son síntomas de algo que quizás no está bien planteado, es un poco lo que decías tú, cierta responsabilidad del mundo de la comunicación. Por eso a mí me gusta mucho encontrar gente que es capaz de retractarse y decir, oye, pues fue un error o me he equivocado o yo lo vi desde este sentido y no lo había mirado como lo dice la gente que me ha aportado otras cosas. Y eso nos enriquece a todos, todo lo contrario. Por el contrario, el mundo de las redes, Twitter especialmente, que es la red del odio de moda, genera, sin embargo, unas batallas de te mando a todos mis followers para que te puteen. Y esto ha funcionado y hay muchos que hemos tenido acoso o que incluso hemos colaborado inconscientemente o no deliberadamente en acosos a otras personas. Pero en ciertos debates se ha convertido esto. Es que Twitter es una red social que permite ese acoso que es público. Mientras que tú en Instagram si te mandan un mensaje es privado y no lo lees y si te dejan un comentario como se entierran el resto y tú no ves el comentario de los otros. O sea, la gente es igual de cabrona en Twitter que en Instagram. Pero la red social no permite enseñar ese nivel que manda. Claro, no es lo mismo. No porque, por ejemplo, yo digo, pongo un tuit y digo, joven, mira lo que dicen estos de mí. Y esto es como una especie de invitación. Esto tiene un nombre además porque todo en Internet tiene nombres en inglés. Y entonces cojo y te mando a todos mis seguidores para que le machaquen al otro y le hagan tal. En el lado contrario, lo que estamos haciendo en muchos casos es cuando ves algo que te gusta, aunque sea contrario a algo que ha dicho una persona que es tu amiga o tal, le pones un calazoncito. Y a mí ya me han acusado de, oye tío, es que tú le das fava a cada una. Y digo, hostia. Javier, en ese sentido, antes comentabas quizás el paso atrás que la divulgación no ha dado un paso adelante a la hora de comunicar cambio climático. Tenemos el ejemplo de Crespo que sí. Hablando también de estos temas de diversidad, de género y demás, Marta, ¿crees que las redes sociales han ayudado a visibilizar mujeres en ciencia en este caso o que últimamente con a veces más ruido, más agresividad, cierto tono agresivo ha sido peor? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Evidentemente, en el caso de Mujeres con Ciencia empezó gracias a las redes sociales, ya no funciona con las redes sociales, ya funciona sola, pero es cierto que nunca hemos entrado en ninguna discusión y hay gente que está continuamente observando y metiendo el dedo en el ojo, pero no reciben contestación. Hay gente que busca morder sistemáticamente, lo que pasa que no, ya está, pues paso de ti y como lo que quieren es casito, pues no te voy a hacer casito. Ya está. Sabia, Marta. Es una respuesta muy sabia. Teníamos una pregunta por allí. Sí. Yo, hola. A ver, podéis contestar varios, os voy a poner algunos de ejemplo por lo que habéis dicho antes, voy a cambiar un poco, va por lo que habéis dicho de la influencia. En la batalla por los followers, la audiencia y los seguidores y todo eso, que es lo que mantiene un poco el medio que se está usando ahora. Voy a poner primero un símil político. Se ha dicho mucho últimamente que campañas, por ejemplo, que encumbraron a Donald Trump o a ciertos partidos de ultraderecha, desde los partidos contrarios a veces se les hace un poco la campaña, se habla mucho de ellos, se les valida, se les expone, se les muestra. Cuando hacemos divulgación y tenemos que desmontar a los antivacunas o desmontar a los terraplanistas, casos, por ejemplo, como esa canción tan pegadiza que hicisteis de La Tierra es plana, que no me la quité de la cabeza en semanas. ¿Les habéis hecho una banda sonora? ¿Por qué no tenemos nosotras nuestra banda sonora correcta? ¿Les hacemos a veces influencia a las dos partes? ¿Les damos una validez al no dejar que se desmonten solas, sino les damos un peso y lo tenemos que justificar, explicar, meter mil enlaces? ¿Tenemos influencia en ambas partes? ¿Tenemos parte de responsabilidad al darles visibilidad? Bueno, es que muchos divulgadores, esto es una cosa que hay que decir, también aprovechan la mierda porque eso vende. Entonces, ante una noticia que puede ser de 2017 y eso pasa todos los meses, un artículo de 2000, da igual, nadie mira de dónde es, alguien ha dicho a una niña ha muerto porque no se puso una vacuna en 2017. Y entonces, lo contamos ahora porque eso me va a llevar muchísimo retuit, pero claro, eso ya es ética de cada uno y eso se hace, claro. Pero también lleva a la típica discusión de que si estás exponiendo, si le estás dando visibilidad a cosas que podrías dejarlas ahí y mueren solas. Por ejemplo, en mi caso del terrapanismo yo no lo hice por nada en cuestión, sino porque me parecía una idea divertida para hablar sobre cosas de ciencia que de otro modo no las habría explicado. Yo no habría hablado sobre que las estrellas rotan, de no ser, de haber tenido esta excusa tan buena de explicar por qué la Tierra es esférica. Así que yo creo que debemos aprovecharlo de ese modo. También es que hay ideas que son fundamentalmente tan absurdas que las tenemos integradas o la sociedad las tiene integradas de manera dogmática por lástima, que yo creo que la sociedad en su conjunto es casi inmune a ellas, por ejemplo. Nadie en su sano juicio diría que la Tierra es plana. Digo en una visión global, es decir, que tengamos un porcentaje grande de la población que piense eso, al igual que a lo mejor sí tenemos un problema así con las vacunas. A lo mejor sí tenemos un problema así con las vacunas o con otros temas, no como el negacionismo del cambio climático. Eso, la sociedad está un poco curada en relación a esas ideas y que si las podemos utilizar como un gancho o como una excusa para hablar sobre cosas chulas. Bruno, quería intervenir por ahí. Gracias. Quería que me hablaseis un poco de vuestros públicos porque en la mesa anterior se estaban devanando los sesos sobre cómo llegar a la gente joven y se suele asumir que con las redes sociales se suele llegar a la gente joven. Yo sé que Crespo, por ejemplo, sí que tiene un público mayoritario de chicos adolescentes o chicos jóvenes, mejor dicho, pero ahora nos está diciendo Marian que su público no es ese, son sobre todo mujeres mayores, bueno, mayores que los jóvenes. Hombre, por favor, mujeres mayores, decirle algo a este muchacho, he dicho entre 35 y 44 años. Mayores que el público de Crespo, era el final de la frase. Arreglalo, Bruno. Entonces, quería saber si creéis que el medio intrínsecamente se presta a llegar a los jóvenes o si tiene más que ver con el culto a la personalidad del que rechazaba Marta antes y tiene que ver con la persona que está detrás porque yo no me creo que sea simplemente por ejemplo la física cuántica algo que atrae intrínsecamente más a los jóvenes o si tiene algo que ver con la persona que hay detrás. Hay un código de comunicación. Yo, en mi canal de Instagram, que es personalmente gente mayor y de edad, como bien has dicho, debido a mi edad, empatizo con gente de mi elevada edad, pero me preocupo mucho porque realmente me preocupa poder llegar a otros canales y entonces en Radio Nacional, en la sección que tengo con Pepa Fernández, el público al que llego es de otra edad más elevada todavía que me debe parecer el pleistoceno, pero 50, 60, incluso 70 años y el código es diferente al que utilizo en Instagram y cuando estoy en la tele enzapeando el público es muchísimo más joven y el código también es mucho más diferente y también puedo hacer cosas mucho más locas y hablar de otras cosas. Entonces, tú puedes modular también en función del mensaje y lo chulo es que el mismo mensaje te pueda llegar y a la hora de la comida te haya escuchado la abuela en Radio Nacional y el nieto te haya escuchado en la tele. Entonces, también depende de lo que tú estés dispuesto a modular el mensaje y lo que a ti te interese. Y si puedo seguir la pregunta, perdón, quiero que te venga de la encrespo, pero si vosotros creéis que dependiendo del público que tengas tu responsabilidad luego en redes es distinta, es decir, si tienes más gente joven que te sigue, tú puedes lanzar tu opinión de la misma forma que si es gente más formada y que es capaz de distinguir si es tu opinión solo o si es que esto lo dice mi ídolo o si es que sois ídolos de ellos. Continúa. Sí, evidentemente. Si tú estás hablando a personas jóvenes, tú sabes que tienes el potencial de a lo mejor que les interese la ciencia y se meten en una carrera investigadora. Tal vez a mal, pero lo consigues. Entonces, sí, creo que hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que haces y dices. Al respecto de lo anterior y voy a ir rápido porque me tengo que ir a coger un autobús ahora mismo de vuelta a Madrid, pero creo que no es tanto el uso de las redes sociales lo que atrae público jóvenes sino efectivamente cómo te expresas y cómo haces las cosas. Yo antes, antes de hacer face reveal y que mi cara fuera conocida, hacía animaciones puras y duras, no se sabía cómo era y yo creo que la clave estaba en el lenguaje que usas, en las referencias culturales que haces. No hay una cultura muy fuerte de internet que tienes que entender y utilizar a tu favor y creo que por ahí está la clave. Por ahí está la clave de enganchar con la gente, en mi caso, de mi generación. Un dato concreto, la gente que me sigue es una binomial centrada en 17 años. Es decir, es un chico, chico, esto es cierto, el 90% de mi público son hombres. Es un dato interesante. 92 de mujeres tengo yo. Mayores, mayores. Y efectivamente, es como un chaval de 17 años, o sea, efectivamente, un target, no un público, muy sensible. Es una persona que está a punto de entrar a la universidad y decidir qué va a hacer con su vida. Tener a esa persona bien informada de ciencia puede ser algo muy relevante. Y, sobre todo, también, de llegar a generaciones futuras, que es lo importante, y llegar a conocer la ciencia y la importancia de la ciencia. Lo tenemos que dejar aquí. Por desgracia, el tiempo limitado podríamos seguir con este debate y con muchos más temas que se nos han quedado en el tintero. Muchas gracias a todos los ponentes y gracias a los asistentes y seguimos con la última parte del congreso. Gracias. 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 Gracias.